Mantaña, flor caribeña, mi nostalgia Aún duele la llaga de tu historia Sobre la espalda borincana Has navegado a la deriva Siendo saqueada en cada esquina Pero siempre te contraes a tus entrañas Madrugando con tu aurora nuestras almas Míbaro levanta tu corazón No lo dejes caer un solo sol Míbaro resalta lo mejor Míbaro semillas de amor Rompe el yugo en tus pasos Canta latinoamericano Canta aunque hayas sufrido largo Las memorias de amor y amigos Allá en el barrio Que eso yo soy el que sale al recordar los años No lo dejes caer Lo dejes caer Que va en tus manos Creciendo un pueblo de niños va entre tus rastros Así que baja revoluciones, no se aseje de mal sabores Que con buena vibra es que brillan nuestros colores Que con buena vibra es que brillan nuestros colores